con la pena pero dile wey si con la pena de panda wey que te quieres comprar wey una cartera de panda para que? para que se usan las carteras si wey pero porque de panda wey porque no es la otra te recomiendo la de him wey esta con madre esta bueno pues vamos a comprarla bueno vamos